¡Aplausos! En esta ocasión, que es el colegio bajista Octavio Canao lo ponemos como una especie de policial inconcluso Valentina Encina, ritmo incluso y dice así Un día amanecí en mi cocina sin poder recordar en mi mano tenía un fajo de billetes de moneda nacional En mi bolsillo izquierdo una bala veintidós una cadena de oro una o dos y ahora estoy envuelto en un misterio que no puedo descifrar ¿Por qué amanecí en mi cocina sin poder recordar? El teléfono suena, no me animo a contestar ya va a partir al cielo así que fui ¿Cómo es que ahora estoy acá? Con zapatos finos que yo nunca me compré las llaves de algún auto que no sé de quién será una foto carnet de una mujer que nunca vi y no pude imaginarme a dónde está No sé si soy el gato o el perdón No sé lo que hice mal Alguien murió de la muerte puede ser que será federal Estoy metido en líos No me lo puedo explicar si a Valentín ansia se me fui ¿Cómo es que ahora estoy acá? No sé si soy el gato o el perdón No sé si es el gato o el perdón No sé si es el gato o el perdón Y yo me lo voy a recordar Y en Valentín ansia ya nadie me quiere andar Las viejas se hacen crurices cuando me miran pasar Les pediré disculpas se subiera quehead ser mal Tengo la boca seca y la barba sin africar El Valentina sin el ritmo y blusa me va a matar Me va a matar El Valentina sin el ritmo y blusa me va a matar 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 El Valentín, el Sina de Rú, me va a matar, el Valentín, el Sina de Rú, me va a matar. Oye cómo es, mi ritmo bueno más. Oye cómo es, mi ritmo bueno más. El Valentín, el Sina de Rú, me va a matar.